Dado el incremento de los casos de COVID en la ciudad, el alcalde Melo Castro decretó el toque de queda que regirá desde el miércoles 7 de abril hasta el 14, en los horarios comprendidos de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. De igual manera, procederá el pico y cédula de tres dígitos en la misma fecha. El alcalde de Valledupar, en virtud del crecimiento de la ocupación de camas UCI de nuestro municipio, que llega al 71%, toma las siguientes medidas en consecuencia con lo dispuesto el día de ayer 4 de abril por el señor presidente de la República. Regirá, entonces, a partir del 7 de abril y hasta el 14 de abril, toque de queda desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, en la misma franja horaria, hasta el 14 de abril. Habrá pico y cédula en el municipio de Valledupar de tres dígitos para el acceso a establecimientos de comercio, pero también a instituciones financieras. Queda exceptuado de este pico y cédula el sector gastronómico, los restaurantes. Y por último, habrá un cierre total de los balnearios del municipio de Valledupar el día domingo 11 de abril. Importante tener en cuenta lo siguiente. Las medidas que el señor alcalde está tomando son medidas que van íntimamente ligadas al seguimiento que se realiza día tras día del comportamiento de la pandemia en nuestro municipio. Aspiramos que el comportamiento ciudadano, que la madurez en la conciencia por el autocuidado sea cada vez más fuerte y que nosotros, a partir del 14 de abril, podamos pensar en unas medidas que no sean tan drásticas. Pero, de ser el comportamiento el que motive, estaremos también dentro de las opciones planteadas por el señor presidente de la República, que endurecerán las franjas horarias de los toques de queda y endurecerán también los pico y cédula y la movilidad de las personas en nuestro municipio. Es tu responsabilidad, ciudadano de Valledupar, que nosotros podamos superar de manera muy rápida y no tener los escenarios que estamos viendo en otras ciudades con ocupación que supera el 95%. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.